En la explanada del 24 Batallón de Infantería, fueron exhibidos los vehículos blindados y clonados, asegurados en operativo realizado en el municipio de Zaguaripa, operativo en el que participaron elementos de la Cuarta Zona Militar y de la Policía Estatal de Seguridad Pública. Durante la acción, el pasado 31 de julio, también se aseguraron 2.300 cartuchos calibre .50 y 440 para arma larga, así como un envoltorio que contenía marihuana. Los cartuchos asegurados tienen el poder hasta para derribar un avión. De igual forma se incautaron 7 cargadores, todos para fusil AK-47. Entre los vehículos asegurados, se encuentra una camioneta de la marca Chevrolet con blindaje y modificaciones fabricadas de forma artesanal, con similitud a vehículos de la Policía Estatal de Seguridad Pública. Como primer respondiente en este caso, se encuentran elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública que turnaron lo asegurado a la Fiscalía Federal. Martín Vallejo, Meganoticias.